La Junta de Acción Comunal del Barrio La Esmeralda realizaron la jornada denominada Ayuda a Todo, destinada a recoger fondos por las personas damnificadas del incendio en este barrio de Quipto. Con la Junta de Acción Comunal ya hemos recibido algunas ayudas del municipio y se las hemos dado a la gente porque en realidad esto no da espera, no da espera que nosotros pensemos que en ocho días podemos devolverle lo que nos recibieron. Esto por la tarde, a más tardar en las horas de la tarde ya le estamos repartiendo equitativamente a los damnificados lo que se recogió hoy. Ocho fueron las familias damnificadas y hoy requieren de la ayuda de los quipto serios. Necesitan toda clase de ayuda porque hubo personas que se quedaron con lo que tenían puesto, entonces necesita colaboración de toda clase, entonces lo que se recoja hoy es para cubrir cualquier menester porque todos lo perdieron. La reconstrucción de estas viviendas debe contar con la autorización de la alcaldía, pues según la líder es una zona de alto riesgo por la yesca. Estamos esperando que el municipio nos dé el aval para ver si ellos pueden construir allí porque es una zona de alto riesgo también con la yesca. Las personas llegaban a donar su aporte para este fin. Las finanzas que hicimos en la ayudatona en el barrio La Esmeralda para los damnificados del incendio. Pues nosotros estamos contentos porque a pesar del día, en efectivo recogimos dos millones seiscientos. Y recogimos comida, recogimos también buena ropa, la gobernación nos mandó seis mercados, un kit de aseo, otro kit que no se adentro que trae y tres cobijas. La comunidad como tal colaboró por acá afuera también, todos colaboraron gracias a Dios para nosotros, nos fue bien. La Junta de Acción Comunal del Barrio La Esmeralda han estado atentos de recolectar las donaciones para estas familias. La Junta de Acción Comunal del Barrio La Esmeralda han estado atentos de recolectar las donaciones para estas familias. Quienes deseen apoyar esta causa se pueden comunicar con la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Germina Córdoba, al abonado telefónico 310-427-3044.